Estamos en Barranquillita, en una gran manzana que está ubicada entre las calles 8 y la calle 9, entre la carrera 41 y la carrera 42. Aquí en este punto, la alcaldía de Jaime Pumarejo está construyendo el Gran Bazar. Gran Bazar es una gran plaza de mercado, una de las más grandes que se van a construir durante este gobierno. Alrededor de 1.062 puestos de mercado que se van a construir en este sitio. La mayor parte, fruta y verdura, alrededor de un 90%. Tenemos unos 50 puestos para venta de productos cárnicos y alrededor de 24 puestos de comida. Actualmente, el avance de la obra está en relleno. O sea, en un 90% está todo lo que es el relleno de este sector. Tenemos el muro de contención que contiene todo el relleno. Ya está bastante adelantado. Se está trabajando en el pilotaje, en la parte de parqueadero. Aquí en este sitio va un parqueadero de dos pisos, donde en la parte de abajo irán puestos de vendedores y en el segundo piso van los parqueaderos para los carros. Acá tenemos, de este sector, tenemos tres escaleras y una rampa para el acceso. Puesto que este nivel es mucho más alto que el nivel de la calle 8. Pero va a tener también muchas otras escaleras porque esto va a tener acceso por todos los lados. Y además de eso, el cerramiento es un cerramiento abierto. Prácticamente es una especie de baranda porque esto va a quedar totalmente libre acceso para el público. Además de esto que se está construyendo, tenemos el pilotaje. El pilotaje, aquí vemos los refuerzos. Ya la parte de lo que es la estructura para la cubierta en el próximo mes de mayo ya se estará ejecutando. Pero no solamente es el único mercado que va a construir Jaime Pumarejo. Aquí tenemos ya entregado el mercado de EPM, ya en un 80-90% también el mercado de granos. Y también se van a construir el mercado de La Loma, el mercado de Barlovento y el mercado de Renny. En total, más de 3.000 vendedores van a quedar reubicados en sus puestos de trabajo totalmente higiénicos. Y una gran comodidad para que todas las personas adquieran sus productos. ¡Gracias! ¡Gracias!